Atención, atención. El contenido que vas a ver es una opinión de algunos juegos livianos. Hay mejores que estos. Lo sé. No hace falta insultar ni dar dislike porque no está tu juego favorito. Gracias. Muy buenas mis pequeñitos gamers. En este locuendo os voy a mostrar unos cuantos juegos para que podáis jugar en vuestra mierda de ordenador. Antes que nada, bien como dije al principio, esto es una opinión mía, cualquier comentario ofensivo en el canal, lo borraré inmediatamente. Esta vez, contaremos con la ayuda de Mr. Zappi para anunciar los juegos. Él anunciará primero, y yo después, y así consecutivamente. Antes que nada, los links no son míos, con que no me aseguro de que tengan virus o no. Lo siento por eso, pero vamos, adelante. Que... Hijos loqueros míos, antes que nada, pasaros por mi canal y mirad mis vídeos, merecerá la pena. Cállate ya pelotudo, o ya no te doy más por el culo, digo, ya no te invito más. Dale concha a tu madre. Vale, vale, no me pegues es jikadas zahik. En el número 10 tenemos a, Killing Floor. Tú y tu equipo tenéis una misión. Exterminar a todos los zombies y mutantes que hay sueltos por la zona. Después de eso, únicamente debéis volver a recoger el cheque. El objetivo es simple y el trabajo bien remunerado, pero esos engendros no os pondrán las cosas fáciles. Es hora de acabar con ellos, es la hora de Killing Floor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Presentaré este juego yo ahora. En el puesto 9 tenemos a World of Warcraft. Es una aventura donde, donde te creas un persona y tienes que elegir entre Alianza y Horda, es una aventura RPG en tercera persona. Tienes muchas clases para elegir, y habilidades a tu personaje. Cuatro años se han pasado desde que las razas mortales se juntaron y se han reunido contra la fuerza de la legión de la Horda. A pesar de que Azeroth se salvó, el pacto tenuoso entre la Horda y la Alianza se evapó todo. El pacto tenuoso, el pacto tenuoso. ¡Ajín! No! ¡Vamos allá! ¡No! ¡No! ¡Por Dios! ¡No! ¡Vamos allá! Mierda, el editor de vídeo, deje de tocar los botones o descorto los cojones por la mitad con mi sensualidad sensual. A ver si ya para, si no, voy y le meto un mascazo que lo dejo saguajajka. Que te den y sigue pajero. Ven pa'ca que te reviento. Pues sigamos entonces. Mientras Ángel le patea el culo, yo presentaré el número 8, en este puesto tenemos a Fear 1. Monolid reinventa el tan tratado género de los show hotel en primera persona con un título que mezcla acción con una trama terrorífica repleta de sustos, apariciones y fenómenos paranormales. ¿Te atreves a averiguar qué es Fear? Yo lo hice, y me pajé, digo me morí. ¿The evil that you know? ¿O el evil that you don't know? Cushión, ¿qué situación? Cushión, ¿qué气? ¿Qué, lo? ¡Suscríbete! 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 Bueno, con el puesto 8 acabamos, y con esto me como un bizcocho muajaja. ¡Suscríbete! 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 ¡Fuera bicho! ¡A la mierda! ¡Me lo he cargado! ¡Me he quedado sin representante! ¡Hostia puta! ¡Hostia, hostia, hostia, hostia! ¡Mujer! ¡A fregar! ¡Putitos! ¡Fuera de mi vídeo o sus baño! ¡Y cospeta al ataque! ¿Qué mierda ha pasado? Reviví por el poder de las pajas, bueno voy a meter a este subnormal que le han expulsado del vídeo xd. ¡A la mierda he vuelto! Sin más rodeos, en el puesto 7, tenemos a Limbo, el personaje principal del videojuego, es un niño sin nombre, que, al comenzar la historia, despierta en medio de un bosque en el borde del infierno. A partir de ese momento, el muchacho comienza de buscar a su hermana, y en su travesía, encuentra pocos seres humanos, quienes lo atacan o huyen de él, o están muertos. Música Cabrones de mierda, no me habéis invitado del vídeo, ahora moriréis. ¡Chunca de tabla! Bueno Dios, del puesto 6, aquí tenemos al Portal 2. Tras los eventos del primer portal, Che, nuestra protagonista, despierta 50 días después de haber sido criogenizada en lo que parece ser una habitación de hotel, algo extraño causa que esto caiga en mil pedazos y ésta tenga que escapar con un compañero robótico. El juego lleno de cufles, es muy interesante y fue nombrado uno de los mejores juegos del 2011. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Música Música Hostia puta, menos mal que ese era mi muñeco para autofallarme, digo para esquivar ataques. Ahora entramos en los mejores juegos del top, por favor, un aplauso. En el puesto 5, tenemos a Counter Strike 1, 6. Es un juego en que se enfrentan dos bandos, policías y terroristas, los policías tienen el objetivo de desactivar una bomba mientras que los terroristas de hacerla estallar. Un juego que aún hay muchas personas jugando y muchos servidores abiertos, hay muchos mobs, algo que hace muy entretenido al juego. Es solo multijugador, no tiene campaña. ¡Suscríbete al canal! San Andreas narra la historia de Carl Honson, quien decide volver a Los Santos para asistir al funeral de su madre, Beverly, quien ha sido asesinada en un tiboteo. Apenas llega, Carl es interceptado por los oficiales de policía del Crash Frank Empendi, Edward Eddie Pulaski y su... Más reciente incorporación, el oficial Jim Hernández, que lo amenazan con incriminarlo en el asesinato de un agente de policía, a menos que este les ayude en sus operaciones ilegales. ¿Qué cojones? Bueno, yo daré el puesto número 3. Que estos, son subnormales. El agente 47 se ha retirado a una iglesia en Sicilia a buscar paz. Durante su tiempo en la iglesia, él trabaja como jardinero para el sacerdote, el padre Vitorio. 47 ve al padre Vitorio como su mejor amigo y mentor, asistiendo regularmente a confesar sus pecados. El sacerdote entiende que 47 ha matado a muchos, pero cree que es bueno en el corazón. Un día, después de confesarse, el padre Vitorio es secuestrado y es dejada una nota de rescate para 47, exigiendo 500 mil dólares en dos días. 47 decide volver a su antiguo trabajo como asesino para localizar al padre Vitorio. ¡Gracias! ¡Gracias! Yo daré este juego que es la puta hostia, mi favorito. Con el que me he masturbado muchas veces, digo con el que he pasado grandes ratos y muy divertidos. Pues en el número 2, la obra maestra llamado .mgs1. Durante una misión de entrenamiento rutinaria en una remota instalación de depósitos de residuos nucleares, en la isla de Shadow Moses, miembros de Fox Zone, liderados por Ricky Sna que se rebelan en contra del gobierno de los Estados Unidos, demandando los restos del legendario mercenario Big Boss. Roy Campbell, ex comandante de Fox Zone, saca a Solid Snacket de su retiro una vez más, para infiltrarse en la fortaleza, y descubrir si los terroristas tienen la capacidad de lanzar un misil nuclear. ¡Gracias! 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 Falto yo, y daré el vídeo, quien no esté de acuerdo, se comerá mi poña de 30 metros. ¿Vale? En la medalla de oro, en la puta hostia del mundo, en la cima de la montaña, tenemos el número 1. Un juego llamado, Justing Iver y la comida colosal. ¡Gracias! Digo Earth Life. Toma lugar en los laboratorios de investigación de Black Mesa en 200. Durante un experimento, los investigadores de Black Mesa causan accidentalmente una secuencia de resonancia que abre un portal a Shen. Criaturas de Shen inundang. Las instalaciones de Black Mesa ahí comienzan a matar a cualquiera que se encuentren a la vista. El jugador toma el control del Dr. Gordon Freeman, uno de los científicos involucrados en el accidente, quien busca escapar de las instalaciones. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Bueno, esto ha sido el final, abajo os dejo los links en los comentarios para que podáis descargaros los juegos, gracias por todo. Dadle like y suscribiros si os ha gustado. Compartid, que eso me haría feliz, carita feliz. Bueno, me alegro de que todos hayamos participado, sin bajas XD. Quiero decir algo. Mujaja, bueno, espero que os haya gustado. Hasta luego. Mujaja, bueno, espero que os haya gustado.